¿Qué tal? Buenos días. Bueno, nos encontramos ya aquí listos para ejercer nuestro voto, nuestro derecho. Poca afluencia en este momento, son como 9 y media aproximadamente. Esta casilla donde nos toca votar arrancó a las 9 con 7 minutos. De aquel lado de la A a la M arrancó a las 9 de la mañana. Nos encontramos con que hay gente de una encuestadora. Bueno, pues también vamos a ir a preguntar de dónde vienen. Y bueno, parece que todo está tranquilo. Vamos a checar lo del famoso marcador, el crayoncito que dicen que con el borrador se quita. Espero que no sea el caso, porque bueno, si no tendríamos que reportarlo en este momento. Pues los invitamos a que vengan a votar. Estamos aquí en nuestras secciones 3397, aquí en Tlajumulco, circuito Metepan, si no me equivoco. Y bueno, estamos aquí en lo que es el jardincito, el kiosco. Para Torre Alfa, Vicente Torres, vámonos a votar.